Hola a todos, ¿cómo están? Hoy les voy a enseñar un ejercicio que no solo los va a ayudar a mejorar el alternado, sino que también a mejorar su sentido del ritmo y a cómo distribuir las notas a través de una escala sobre un pulso o tempo determinado. Muchas veces los guitarristas cuando tocan una escala lo hacen a mil notas por minuto sin tener mucha conciencia realmente sobre qué pulso están tocando o qué figura rítmica están utilizando. Muchos alumnos no tienen real conciencia de cuál es su velocidad y límite o qué tanto control pueden tener sobre esa velocidad. Entonces en el ejercicio de hoy lo que les voy a explicar es muy sencillo. Vamos a colocar un pulso, ¿cierto? Vamos a comenzar a 100 bpm. Lo que vamos a hacer es ascender desde negras hasta seis sillos y nos devolvemos. En esa transición de figuras rítmicas vamos a tener que lograr ser muy fluidos en cada transición de una figura rítmica a la siguiente y vamos a mantener una acentuación también con la púa con un movimiento hacia abajo durante este ejercicio. Ok, entonces voy a colocar el metrónomo a 100 bpm y les voy a mostrar cómo se realiza el ejercicio. Voy a ascender desde negras hasta seis sillos y regreso. ¡Gracias! 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 Si se fijan, cuando yo hago el ascenso, de una figura rítmica a la siguiente, voy marcando una acentuación que me sincroniza y me coordina con el metrónomo. Esa acentuación es muy importante incluirla. No solo te coordina con el metrónomo, sino que te entrega además mucho mayor control sobre la técnica de alternado en tu mano derecha. Entonces, ahora les voy a mostrar más de cerca un ejercicio en el cual vamos a utilizar la escala menor natural en mi menor. Y esto va a ser solamente en las dos primeras cuerdas, en la parte superior del modo locrio. Pero les voy a mostrar cómo aplicar este ejercicio en todas estas distintas figuras rítmicas, ¿cierto? en las velocidades de 100 bpm, 110, 120 y 130 bpm, ¿ok? en las velocidades de 100 bpm. ¡Gracias! 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 Bueno, ese sería el ejercicio. Espero que les haya gustado. Consejo, traten de ahora en adelante siempre de tener conciencia de cuáles son las velocidades que pueden adquirir y controlar y qué figuras rítmicas son las que les queda más cómodo en determinados pulsos. De esa forma, cuando ustedes ejecuten una escala, va a ser a conciencia de ahora en adelante y no sencillamente disparando notas sin pensar mucho en el baterista, en la canción, en el backing track o en el click que estás usando. Estoy realizando clases de guitarra a través de Skype o Google Hangouts. Si estás interesado, me puedes enviar un inbox a esta página y te puedo contar más detalles de cómo funciona esto y los precios, los cuales son bastante económicos. Así que no duden en escribirme. Para la gente también que es de fuera de Chile, el pago lo recibo a través de PayPal. Así que, nada, si tienes alguna duda, consulta, escríbeme y te cuento con mayor detalle con respecto a las clases online. ¿Ok? ¡Nos vemos!